El día 17 de septiembre de 2024 sufrimos un ataque en el cual fallecieron un suboficial, dos soldados profesionales y 28 más quedaron heridos. Manifestarle a todos ustedes que nosotros estamos preparados y entrenados para este tipo de situaciones, pero también decirles que nuestras familias no. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, sobrinos, nietos, abuelos, todas las personas no están entrenadas. El daño psicológico es inmenso. Pero lo más indignante que quiero manifestarles, señor presidente, y a la mesa, es que este atentado tuvo lugar a 500 metros, a menos de 500 metros, de una institución educativa de promoción agropecuaria. Esta institución educativa está forjando a nuestros jóvenes para que se preparen de manera exacta en el agrocolombiano. Y ese atentado estuvo a menos de 500 metros, donde salieron afectados psicológicamente también estudiantes, docentes, personal administrativo, que se hallaban en esa jornada escolar. Indiscriminadamente realizaran este tipo de ataques, que no son contra la fuerza pública, sino directamente marcados, directo contra la población ciudad. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y evoco en estos momentos la situación que se nos presentó en un corregimiento de Antioquia, en el municipio de Segovia, y fue la que se denominó la masacre de Machuco, donde el grupo armado organizado ELN también hizo una detonación contra un alocto, y allí murieron 84 personas. No olvidemos esos ataques, son indiscriminados, atentas contra el derecho internacional humanitario y contra los derechos humanos. Pero también hoy quiero manifestarles que hemos desactivado 1.200 artefactos explosivos. 1.200 artefactos explosivos, cuando hacemos la comparación, son 1.200 vidas que hemos salvaguardado aquí en Arau. ¿Qué son 1.200 vidas? Es la décima parte del municipio de Porto Borda. De ese sitio, que tiene como capacidad poblacional de 12.000, 1.200 personas, como para que hagan ustedes un análisis más concreto. Manifestarles a todos ustedes que estamos enmarcados en la Constitución Nacional, y con todos los documentos rectores, y hoy nos encontramos ejecutando todo lo que es el plan de campaña Ayacucho. ¿En qué consiste ese plan de campaña Ayacucho? Consiste directamente en proteger la población civil, debilitar las capacidades de las amenazas, proteger la gobernabilidad y la gobernanza, y fortalecer las fuerzas y las capacidades estratégicas. Quiero también dejar claro en la mesa que aquí no hay ningún tipo de connivencia, y los datos nos los están arrojando. Datos que si ustedes los pueden corroborar, podemos garantizarles a ustedes en estos momentos la afectación a la amenaza la tenemos en un 46.6% contra el GAO ELN, y un 53.4% contra el grupo armado por GAO residual de la FARC. Pero la afectación, atacando la acumulación logística para estos dos grupos terroristas, tenemos que la afectación al GAO ELN, lo tenemos en el 36.7% y al GAO 63.3%. Quiero terminar, señor presidente, manifestarles a ustedes, el pueblo aracano, que la misión de nosotros es proteger la población civil, antes y por encima de nuestras propias vidas. Gracias. 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 Gracias.